Muy importante la jornada de hoy con la participación de las dos intendencias y el directorio de AFE. Muy, muy importante, pero también muy reconfortante, porque en los distintos lugares donde hemos pasado sentimos que hemos interpretado el sentir de la gente, la respuesta fue maravillosa realmente, con una expectativa, por una cosa que nosotros la hacemos muy nuestra también, pero en respuesta, como lo decía hoy, al esfuerzo también de los pobladores de los distintos lugares donde pasa el tren. También, digo, son cosas que reconfortan y haber logrado la sensibilidad también de las autoridades nacionales, en este caso AFE, y por supuesto el compañerismo del Intendente de Colenbono. Uno de los aspectos sociales que más se destaca es, quizá, que los estudiantes y escolares a partir de ahora también puedan sufrutar del servicio. Exactamente, digo, nosotros, como lo sabemos, el mantenimiento de caminería y de todas las zonas son un poco complicadas para la Intendencia, no vamos a menguar el esfuerzo en eso, pero también vamos a aprovechar la posibilidad de AFE, y en ese aspecto planteamos, como siempre hablamos y hablamos de la erradicación de la gente en campaña, darle la posibilidad al habitante rural de que si el tren de paz ahí cerquita en la parada o la estación pueda venir a los centros de estudios urbanos, es decir, llámese los liceales o las escuelas, a Tranqueras, Riviera o Tacuarembó. Intendente, gracias y suerte desde ya para la Intendencia, sobre todo en este emprendimiento conjunto. Sí, sí, esto digo, yo te agradezco mucho, pero también en esto vaya también un pedido a la población. Digo, lo que hoy vemos es pura alegría y respuesta muy positiva de la gente en cuanto a la cooperación para todo el mantenimiento de este servicio. Digo, nosotros un poco como le trasladamos la pelota, digo, ¿por qué? Porque si este servicio fuera, digo, o desvirtuado o altamente deficitario, para nosotros va a ser un problema muy grande. Muchas gracias. Gente que viene del sur, de Río Grande do Sul, de Brasil, y también artistas y algunas sociedades nativistas del litoral argentino, particularmente de la provincia de Entre Ríos. El sentido con el que se creó la fiesta de la Patria Gaucha fue que, más que ser una fiesta de Tacuarembó, fuera en primer lugar una fiesta de reafirmación de nuestra tradición, de nuestra identidad, de nuestra cultura propia, y en segundo lugar, que fuera algo de alcance no solo departamental, sino que tuviera una proyección nacional y que tuviera también una proyección internacional. De ahí es que el nombre es Patria Gaucha. La Patria Gaucha, de alguna manera, nos hermana no solo a los que vivimos en esta zona del país, o que vivimos en el Uruguay, sino a los que viven en el Río Grande do Sul, o los que viven en las provincias del litoral argentino, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. De manera que a eso apuntamos, eso es lo que vamos progresivamente logrando, y esperamos que la fiesta tenga el mismo marco de público, el mismo marco de participación y de atractivo que han tenido las anteriores ediciones. El año pasado celebramos la décima edición de la fiesta de la Patria Gaucha, con una enorme presencia de público, la más grande desde que se creó, desde que existe como evento la fiesta de la Patria Gaucha, y naturalmente que ya en este momento existen sociedades nativistas que están acampando en la Laguna de las Lavanderas, existen comercios que se están instalando, que han ganado las licitaciones, organizaciones que manejan y que administran la comisión organizadora, la Intendencia en este aspecto designa una comisión organizadora, y esa comisión es la que tiene que ver con todos los detalles de la fiesta. Existen ya muchos artistas que están confirmados a nivel nacional, la presencia de los fronterizos que van a venir a participar en la misa criolla que se hace todos los años, el día domingo, en horas de la mañana, con la participación de integrantes del clero de Tacuarembó, de curas párrocos de Tacuarembó, de participantes de las iglesias locales, los católicas, y en este caso también van a estar los fronterizos, y probablemente estamos haciendo gestiones para que el coro de Durazno también se haga presente. También estamos haciendo gestiones para atraer la presencia del señor Luis Landricina, aunque esto está todavía a confirmarse, y de muchos artistas a nivel nacional que son conocidos, que tienen amplia repercusión a nivel nacional, Estramín, Pepe Guerra, Lábaro Acarrero, Numa Morales, bueno, en fin, todo lo que son vastamente conocidos y que tienen una gran atracción en Tacuarembó y en toda esta zona del país. Del aspecto desde el punto de vista político, usted tiene los primeros días de marzo, una actividad importante en Tacuarembó, en la presencia del intendente de Paisandú, el señor Arañera. Los intendentes que hemos estado reuniéndonos en lo que se ha dado a llamar los seis intendentes nacionalistas que hemos estado reuniéndonos en Maldonado, luego en Durazno, nos vamos a reunir en Tacuarembó, con la presencia de representantes de distintos sectores, de dirigentes de todo el país, dirigentes que pertenecen al partido nacional, donde vamos a conversar y a seguir afinando ideas, que ese es el sentido fundamental en este momento, afinar ideas, establecer puntos para una eventual propuesta luego, que respondan fundamentalmente a lo que nosotros entendemos absolutamente prioritario, respondan a intereses y a criterios y a objetivos y a anhelos de gente del interior. Ese es el principal objetivo y en este aspecto hacemos más hincapié en el tema de eventuales candidatos o nombres, esencialmente hacemos hincapié en una propuesta que responda a esos objetivos que hemos una y otra vez anunciado públicamente. Intendente, usted ya lo habrá conversado con el colega, pero le pedimos una breve, muy breve reflexión sobre esta jornada de hoy con la reinstauración del 30.com. Bueno, muy brevemente, hemos logrado un acuerdo con el directorio de AFE, ustedes saben que desde que el servicio se interrumpió, se había generado una situación de bastante incertidumbre a nivel de las poblaciones, nosotros tenemos poblaciones en el interior de Tacuarembó, como Paso del Cerro, Cañas, Laureles, Bañado de Rocha, que tienen serios problemas para trasladarse, para moverse, estudiantes que vienen a estudiar ya sea al liceo de Tranqueras, a las escuelas de la zona o que van al liceo, a centros educativos en Tacuarembó o en Rivera, y lo que nos motivó fue fundamentalmente esa problemática de carácter social que entendíamos que no podíamos dejar de lado, dejar de atender. El directorio de AFE resolvió reasumir, reasumir esos servicios, y lo que las intendencias estamos haciendo es de alguna manera actuar como ayudas, como dando una mano, buscando que los déficits que se pudieran generar, que no son demasiado importantes, de alguna manera encuentren en el respaldo de las dos intendencias el sustento que el servicio económicamente necesita para que se pueda seguir brindando. Muchas gracias. A la orden. Muy amable.